¡Ayuda! ¡Mi humana se enloqueció! Ustedes saben que yo tengo dos conejos, Fiji que es macho y Múcura que es hembra. Ellos todavía no están esterilizados porque estaban muy pequeños, todavía no se habían terminado de desarrollar, pero me di cuenta que hace un par de semanas los testículos de Fiji ya están en el escroto, quiere decir que ya está desarrollado, y empezó a montar a Múcura. Así que ya estamos en planes de esterilizar a Fiji esta semana, pero igual me daba muchísimo miedo de que lo hubiera preñado, entonces le estoy haciendo una ecografía hoy a Múcura para descartar cualquier embarazo. Bueno, y por acá ya estamos en la ecografía de Múcura. La verdad me sorprende muchísimo que se esté portando tan bien. Por acá está nuestro colega revisando que no haya sacos gestacionales y verificando también cómo está el tamaño del útero. Y era muy, muy juiciosa, está paralizada. ¡Ay! Tanto escándalo para nada, era obvio que no estaba embarazada. Estoy solo curtita.